Bienvenidos al canal, yo soy Jorge y en este vídeo vamos a ver cómo conectar y configurar un termostato STC1000, un modelo muy económico que se usa mucho en terrarios e incubadoras. En la parte superior trae una pegatina en la que nos indica el voltaje de alimentación, con esto hay que tener especial cuidado, ya que estos termostatos podemos encontrarlos en modelos que se alimentan desde los 12 voltios en continua hasta modelos como este en concreto, que se alimentan desde los 110 voltios a los 220 en corriente alterna. Echando un vistazo rápido a las conexiones del termostato podemos ver que tiene ocho bornes en los cuales podremos conectar alimentación, la sonda NTC y dos salidas de relé con contactos normalmente abiertos a los que conectaremos nuestra fuente de calor y nuestra fuente de refrigeración. Aquí podemos ver los datos más importantes de este controlador. El voltaje de alimentación en distintos formatos que conectaremos al borne 1 y 2. Permite controlar una temperatura desde los menos 50 a los 99 grados. Nos permite definir una diferencia entre los valores de encendido y apagado desde los 0.3 grados hasta los 10 grados de diferencia. La sonda tiene un margen de error de más menos un grado dentro del rango de temperatura indicado. El display nos muestra una resolución de un decimal. La sonda es una NTC de 10 kilo ohmios. Y los contactos del relé nos permiten una corriente de hasta 10 amperios y 250 voltios. Las dimensiones para poder empotrarlo ya que trae un sistema de ajustamiento. Y por último nos indica que tiene un consumo aproximado de 3 vatios. Quitando el protector podremos ver los bornes de conexión. Una vez vistas las características principales de este controlador, vamos a empezar con la conexión. Para ello comenzaremos con la sonda. Esta sonda NTC tiene dos hilos que tendremos que conectar a nuestro controlador. Como la resistencia no tiene polaridad, podremos conectar cualquiera de los hilos al terminal número 3 y el otro al terminal número 4, que no tendremos ningún tipo de problema. Voy a conectarla y vamos al siguiente paso. Ahora vamos a conectar la alimentación. Como nuestro termostato nos indica, que debemos alimentarla con una corriente desde los 110 a los 220 voltios en alterna. Yo voy a conectar un cable de pruebas en el borne 1 y 2, el cual alimentaré con 220 voltios de corriente alterna. Una vez conectado, voy a conectarlo a una toma de corriente. Así alimentaremos el termostato. Una vez encendido, debemos ver en el display la temperatura que nos indica la sonda. Para entrar en la configuración, pulsaremos el botón S durante 3 segundos y con las flechas arriba y abajo podremos movernos por el menú viendo las cuatro funciones que trae el equipo. Para configurar la temperatura, nos iremos al menú F1 y seleccionando con la tecla S confirmaremos. Una vez dentro, manteniendo pulsada la tecla S, iremos con la flecha arriba y abajo, moviendo la temperatura hasta ajustarla a nuestra necesidad. Una vez que lo tengamos, le damos a la flecha para arriba para pasar al siguiente menú y seleccionamos con la S. Aquí configuraremos la Hysteresis, que lo explicaré más adelante. Podemos poner un valor desde 0.3 a 10 grados. En la función 3, hay que establecer un tiempo de espera en minutos, yo pondré el mínimo que es 1, para iniciar el relé de enfriamiento. Y por último, en la función 4, en caso de que sea necesario, podremos calibrar nuestra sonda. Una vez terminado, voy a revisar que todos los valores que he metido están bien y para salir de la programación, le damos al botón de encendido o bien esperamos 6 segundos y se sale automáticamente. Fuera del menú de programación, con la flecha arriba y abajo, podremos ver la temperatura y la Hysteresis programada. En el display del controlador, podemos ver un LED fijo cuando está la fuente de calor activada y un LED fijo en la fuente de enfriamiento cuando el relé está activado. Si está parpadeando, quiere decir que está en el tiempo de espera y pasado ese tiempo que tengamos configurado, se activará. Para que podáis ver más claro el funcionamiento, voy a conectar mi multímetro a la salida de los relés en la función de continuidad. Cuando el relé de fuente de calor, por ejemplo, esté activo, debo tener en el multímetro una resistencia cercana a los 0 ohmios y cuando esté desactivado, tendré en la pantalla lo que estáis viendo, una O y una L, que quiere decir resistencia infinita o abierta. Ya tengo el multímetro conectado a la salida del relé de la fuente de calor. Como veis en el display, tengo el LED encendido, quiere decir que este relé está en contacto cerrado, por lo que tengo una resistencia cercana a los 0 ohmios. Si le aplico un poco de temperatura hasta que supere el valor que tengo programado, se abrirá el contacto del relé y lo que yo tuviese conectado, pues no estaría en funcionamiento. Para realizar la conexión y que se vea de la forma más sencilla posible, voy a usar una regleta de fichas de empalme. Voy a usar 6 y aquí arriba os pongo los contactos que vamos a conectar. Es decir, vamos a conectarlo todo menos la sonda NTC, que ya la tenemos conectada a nuestro controlador. En los bornes de más a la derecha vamos a conectar la entrada de alimentación y para que se vea lo más fácil posible vamos a dejar el cable de color azul a la derecha. Por la parte de abajo iré conectando trozos de cable que luego irán conectados al termostato. De esta forma se hará más fácil la conexión a los bornes del termostato, ya que estos bornes son de un tamaño muy pequeño y a veces cuesta trabajo conectar más de un terminal. Una vez que hemos conectado todos los cables como se puede ver en el vídeo, vamos a coger dos trozos de cable más y vamos a puentearlo desde la entrada de alimentación desde el cable de color marrón hasta los dos contactos del relé. Si os perdéis un poco podéis darle al pause y ver cómo lo estoy haciendo yo en el vídeo. Creo que se ve bastante bien y no hay mayor dificultad. Aquí se ve bien los dos puentes que hemos conectado con el cable marrón de entrada de alimentación. Ahora voy a conectar un ventilador a la salida del relé de enfriamiento. Para ello voy a conectar el cable de color marrón a la salida que tenemos de enfriamiento libre. Y el otro cable del ventilador, en mi caso el de color azul, lo conectaré al cable de entrada de alimentación de color azul. Una vez terminadas las conexiones del ventilador, voy a conectar una resistencia a la salida del relé de calentador. Voy a conectar el cable de color marrón de la resistencia a la salida del relé que nos queda libre. Y el cable azul de la resistencia lo conectaré con todos los azules, como hice anteriormente con el ventilador. Aquí podéis ver cómo quedan las conexiones. Ya sólo nos queda conectar el cable de alimentación. Para ello conectaremos el cable marrón con los marrones y el azul con los azules. Aquí podéis ver cómo han quedado las conexiones. Si aún después de ver el vídeo tenéis problemas en el tema de la conexión, escríbeme en los comentarios e intentaremos solucionar tu problema. Ya sólo nos queda conectar los cables al termostato. Los haremos en el mismo orden que tiene la ficha de empalme, saltándonos, como dije anteriormente, la sonda NTC. Debéis tener en cuenta la corriente máxima permitida en los contactos del relé, que es de 10 amperios, y 230 voltios en alterna. Una vez realizadas las conexiones, vamos a alimentar nuestro termostato y haremos algunas pruebas de funcionamiento con la programación que hemos realizado anteriormente. También podéis ver los valores necesarios para que se active la fuente de calor, la resistencia, o la fuente de frío, el ventilador. Como veis el led de la fuente de calor está encendido, ya que la temperatura está por debajo de los 18.5 grados. Al acercar la sonda a la fuente de calor, la temperatura sube, y si alcanza los 18.5 grados, nos apaga la fuente de calor. Y si esta temperatura sigue subiendo, alcanzando los 18.8 grados, ya que tenemos 0.3 décimas de diferencia, nos encenderá la fuente de enfriamiento, que como visteis anteriormente, la función F3 tiene una espera programada de un minuto, que es lo mínimo que nos permite el programador. Por eso el led indicador de enfriamiento parpadeaba, ya que estaba en espera. Una vez que pasa este tiempo, se queda la luz fija y tenemos nuestro ventilador funcionando. Si la temperatura baja por debajo de los 18.2 grados, encenderá la fuente de calor, como habéis visto. Y al superar de nuevo los 18.8 grados, nos pondrán espera la fuente de enfriamiento. En resumen, lo que quiero explicar, es que el valor que nosotros programamos en la función F1, la temperatura, que yo establecí los 18.5 grados, jugará siempre con la función F2, que nos permite establecerla en el mínimo de 0.3 grados, que habrá que sumárselo en caso de que activemos el enfriamiento, y restárselo para actuar sobre el relé de la fuente de calor. Para que se entienda mejor, si tenemos una temperatura de 18.2 grados o inferior a esta, nos activará inmediatamente la fuente de calor, para recuperar toda esa temperatura que hemos perdido. Por el contrario, si tenemos una temperatura de 18.8 grados o superior durante un minuto, que es el tiempo que hemos establecido en la función F3, nos activará el relé de enfriamiento. Espero que haya quedado clara la configuración y conexión del equipo. De todos modos, si tienes algún tipo de duda, déjamela en los comentarios y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho.